La idea del día de hoy es hacer trivias, pero las trivias las vamos a hacer un poquito distintos o con un toque nuevo. Lo que vamos a hacer es preguntarle a la gente preguntas de fútbol y el mismo funcionamiento. Si contestan de manera correcta, le damos beats y entre... Más preguntas respondan, más beats se ganan, ¿no? O sea, es el mismo concepto que habíamos hecho anteriormente, pero orientado como hacia el Mundial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que sacar contenido del Mundial, porque así Dios dijo. Hola camarada, debemos intercambiando beats por conocimiento del Mundial. ¿Quieres participar? Bueno. ¿En qué selección juega Lionel Messi? Bueno, Argentina, Argentina. ¿Quién anotó el gol conocido como la mano de Dios? Y armando Maradona. ¿Cuántos mundiales ha jugado Lionel Messi? Cuatro, cuatro. ¿Cómo se llama el porteo de la selección de Costa Rica? Es Navas. ¿Cuál fue el partido con la mayor goleada en el Mundial de Brasil 2014? Alemania, ahora sí. ¿Cuál es el nombre del presidente de la FIFA? ¿Se puede pista? No se vale la pista, sí, wey. ¡Desgraciado! ¡Gracias por los 500 beats! Hola camarada, debemos intercambiando beats por conocimiento del Mundial. ¿Quieres participar? Sí, quiero participar. Dale, dale. ¿Dónde se va a celebrar el Mundial del 2022? Qatar. ¿A qué selección pertenece Cristiano Ronaldo? Portugal. ¿Cuál fue el primer Mundial donde hubo bar? El de 2018. ¿Cómo se llama el porteo de la selección de Costa Rica? Keylor Navas. ¡Uh, 400 mil! ¡Cuatro dólares! ¡Un precio razonable! Hola camarada, debemos intercambiando beats por conocimiento del Mundial. ¿Quieres participar? Dale. ¿A quién le anotó el gol conocido como la mano a Dios? Inglaterra, papá. ¿Cuántos equipos van a ir al Mundial de Qatar 2022? 32. ¿Qué equipos llegaron a la final de Rusia 2018? Francia, Croacia. ¿Cuál fue el partido con la mayor goleada en el Mundial de Brasil 2014? 7 a 1. Alemania, Brasil. Sí. ¿Imbécil? ¿Te crees muy gracioso? ¿Cuál fue el primer Mundial transmitido a color? Inglaterra, 66. Y cerca, güey. Muchísimas gracias, Curso. Por esos 500 bitardos. Hola camarada, debemos intercambiando beats por conocimiento del Mundial. ¿Quieres participar? Sí, participo, por supuesto. ¿Qué selección pertenece Cristiano Ronaldo? Portugal. ¿Qué selecciones ha participado en todos los Mundiales? Brasil. Nongo un equipo representante de África en el Mundial de Qatar 2022. Senegal. ¿Cuántos Mundiales ha ganado la selección de Inglaterra? Uno. ¿Quién ganó el guante de oro en la edición de Brasil 2014? Neuer. ¿Quién es el máximo goleador histórico de todos los Mundiales? Miroslap Closet. Todo listo. Muchas gracias, hermano. En serio, muchas gracias por los beats. Hola camarada, venimos intercambiando beats por conocimiento del Mundial. ¿Quieres participar? A ver, Arturito, échale, échale. ¿A qué selección pertenece Lionel Messi? Argentina. Ancara Messi, Ancara Messi. ¿Quién es el autor del gol conocido como el gol del siglo? El maravilloso Diego Armando Maradona. Mi padrino. ¿Cómo se llama el portero de la selección de Bélgica? Kivok Courtois. ¿Quién ganó el premio de el mejor jugador joven en Rusia del 2018? El Mbappé, ¿no? Mbappé. Nombre del jugador que anotó el gol que eliminó a México en octavos de final contra Argentina en el Mundial de Alemania 2006. Maxi Rodríguez. Gracias, Arturo. Gracias. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba. Pero solo le voy a preguntar por qué me gusta mucho su monito, güey. Su monito está bien bonito a la verga. ¿Cuántos bits le di aquí? Ay, ni poquitos también. Ay, sí, hay que participar. Aparte, mira qué bonito su emoji. Sí, emoji. Yo ya soy un señor, güey. Ve, qué bonito su emoji. Ay, su meme. Ay, su meme ese que habla. No, bien bonito el meme ese que habla, güey. Hola, camarada. Venimos intercambiando bits por conocimiento futbolístico del Mundial. ¿Quieres participar? Turo Barra Baja Sacramento regaló 10 papayas. Papayas. Ok, sí, dale, me apunto. Quiero anotó el gol conocido como la mano de Dios. Marado, marado. ¿Cuántos equipos van a participar en Qatar 2020? Son cuatro por grupo y tenemos grupo A, B, C, D. 32, ¿no? Sí. A eso se le llama estrategia. ¿Para qué mundial se compuso la canción de Waka Waka cantada por Shakira? Sudáfrica 2010. Porque esto es África. Nombra un año en el que se haya celebrado el Mundial de México. Voy a arriesgarme en esta, pero diría que 86. Bien. Gigi's, hey, muchísimas gracias por este quiz. Me gustó un montón. Y muchísimas gracias por los bits. Hola, camarada. Venimos intercambiando bits por conocimiento del Mundial. ¿Quieres participar? Soy malo en el fútbol. No sé mucho, pero tíramelo. ¿Quién fue el último ganador del Mundial? Francia. Tíramelo rápido. Ok, bueno. Ay, cabrón. A ver, a ver. ¿Qué selecciones han participado en todos los Mundiales? Solamente Brasil. Ya, rápido. Nombra un equipo de África que va a participar en este Mundial. Senegal. ¿Cuál fue el partido con la mayor goleada en Brasil 2014? Alemania, cita uno. Déjame en paz. ¿Cuántas copas del mundo ha ganado Pelé? Tres. A la verga, güey. ¿Qué? ¿Quién quería ir a sonar conmigo? Que lo invito con lo que me donó Arturo. Gracias, Arturo. Posta, muchas gracias. Hola, camaraderos. Te cambiaron dos bits por conocimientos del Mundial. ¿Quieres participar? No sé mucho en fútbol, pero dale. ¿Cuál es el equipo con más tres participaciones en los Mundiales? ¿Brasil? ¿Qué jugador plaza se expulsaron al final de Alemania 2006 por dar un cabezazo? Fácil. Eso sí me lo sé. Ya, esto sí me lo sé. Ajá. Ay, sí me sé la persona, pero no me lo sé. Te voy a decir algo. Alguien es equivocado ahorita. Güey, 100% está haciendo trampa este güey. Ay, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Ay, mi cabezazo. Ay, creo que no. Creo que aquí ya hasta aquí quede. Ay, porque hasta ahí quedó. Vamos, vamos, vámonos, vámonos. Gracias, duro. Hola, camarada. Venimos intercambiando bits por conocimiento del Mundial. ¿Quieres participar? Venga, Arturo, dale. Voy a participar, dale. Venga. ¿En dónde se va a celebrar el Mundial del 2022? ¿Qué tal? ¿A qué jugador francés expulsaron en la final de Alemania 2006 por dar un cabezazo? Zinedine Zidane. Teráxil, me lo caro. ¿Qué equipos llegaron a la final de Rusia 2018? Francia, Croacia. Nombró un año en el que se celebró el Mundial en México. El del 86. ¿Quién ganó el Guante de Oro en la edición de Brasil 2014? Voy a decirte Nowier. ¿Cómo se le conoce al Balón del Mundial de Sudáfrica 2010? El Jabulani. ¿En qué Mundial se observaron por primera vez las tarjetas amarillas y rojas? Ya, aquí vale. Esto está bien cabrón, a ver. En el 70. ¿Cómo? Nombra uno de los tres jugadores que ha sido campeón como jugador y como entrenador. The Champs. Arturo Guión, bajo Sacramento, ha dado 920. ¡Ojo! Muchísimas gracias por los bitazos, de verdad. Hola, camarada. Tenemos un indicamiento bits por conocimiento del Mundial. ¿Quieres participar? Claro, claro. ¿Cómo se llama la selección de Messi? Diría que el Real Madrid. No va a ver. No se puede cambiar de nacionalidad. Ah, él es argentino. Ah, sí, argentina. Vamos a dársela por buena. Nombra tres jugadores que van a participar en el Mundial de Qatar. ¿Leonel Messi? Bien. ¿Cristiano Ronaldo? Chicharito. Chicharito, no va a ir. Y siempre me dejan solo. ¡Siempre! ¡Chale! Qué triste el chicharito, güey. Muchas gracias, Auro Sacramento. Hola, camarada. Vení en Sacramento bits por conocimiento del Mundial. ¿Quieres participar? Quiero participar, pero fíjate que de fútbol no sé nada. ¡Mándate, güey! ¡Sin miedo! ¡Sí que es su madre! ¡Lánzame las preguntas, güey! ¡Yo te las respondo! ¡Va! ¿A quién le anotó Maradona el gol conocido como la mano de Dios? Pinche cargador de España, voy a decir Inglaterra. Pues la sede del Mundial del 2026. México ya fue varias veces. Estados Unidos también. ¡Ay! ¡Canadá! Vamos a darla por buena. ¿Para qué Mundial se compuso la canción de Waka Waka? ¡Ah! ¡Ah! ¡El de África! ¡El de África! ¡San Bina Bina! ¡Eh! Ok, pero ¿cuál, güey? ¡Eh! También vamos a darla por buena. ¿Cuántos Mundiales ha ganado la selección argentina? ¡A la verga, a la verga! ¡Mundiales ganados por la selección de Inglaterra! ¿Lo está googleando ahí, güey? ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! ¿Dos? ¡Ay, qué rico! No, son uno. ¡No! Bueno, muchísimas gracias, Arturo, por tus dices. Bueno. Y mi comida. Ay, aquí está. Aguanten. Dejo por Loify y el panadero con el pan. Está buen, güey. Está bien culero el Loify del panadero con el pan, güey. A ver, para otros está buena, ¿eh? Para otros está buena. Está bien culero, güey.